Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, mira como se hace. El día de hoy hablaremos de, como habilitar extensiones o complementos, no firmadas en el navegador Mozilla Firebug. Ahora sin más, comencemos. Ok chicos, antes de iniciar les recordamos que si hacen clic en el enlace de la descripción, van a llegar al artículo web, donde van a conseguir toda la información detalladita, para que no se les escape ningún punto importante. Existen diversos complementos y extensiones para Mozilla Firebug, que pueden llegar a resultar ser muy útiles. Sin embargo, en algunos casos estos pueden no estar firmados, y por lo tanto, Firebug no los permite usar o los deshabilita. En caso de que quieras saber cómo activar estos plugin, extensiones o complementos, te invitamos a ver el video hasta el final. Y ahora te hablaremos de, Pasos para habilitar extensiones o complementos, en el navegador Mozilla Firefox. Habilitar extensiones o complementos en el navegador Mozilla Firefox, es un proceso bastante sencillo, y debes ingresar al navegador Mozilla Firefox. Dentro del navegador, debes ubicar el icono de tres líneas, que hace alusión al menú. Una vez en este, debes dar clic en la opción de complementos. Se te va a mostrar una lista con varias extensiones o complementos. Así que busca el botón, Buscar más complementos, en el cual será posible buscar extensiones o complementos de modo manual. Luego de seleccionar la extensión o complemento, solo debes dar clic en Instalar complemento. Al finalizar la instalación del mismo, será posible habilitarlo desde la sección de Mis complementos. Pero también, en algunos casos, Mozilla Firefox puede no permitir habilitar la extensión o complemento, por motivos de compatibilidad o cuestiones de seguridad. Por último, solo debes reiniciar el navegador, para que los cambios realizados, se apliquen correctamente. Ok chicos, ahora que ya saben esto, regálenos un like, y suscríbanse al canal de YouTube. Y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto.